Cállate, no me lo digas, estoy leyendo en tu mirada que te va. Cállate, no justifique, que al fin y al cabo no me importa si te vas. Fíjate, me estoy sonriendo, pues ya sabía que tenías a alguien más. Márchate, lo estoy queriendo, porque al perderte estoy ganando mucho más. Siente un amor que te vaya bonito y ojalá que te quiera como te quise yo. Gracias. Gracias. Gracias.